¿Los Anunnakis y los reptilianos hicieron un trato en el pasado? ¿Qué es el pacto reptiliano Anunnaki? ¿Los Anunnakis y los reptilianos son los mismos? Así como afirman los seguidores de David Pike, los Anunnakis son seres de avanzada tecnología que llegaron al planeta Tierra hace miles de años buscando oro para restaurar la atmósfera de su planeta natal y así poder salvar su casi extinto planeta de una terrible catástrofe. Los Anunnakis viajaron por el universo buscando un metal precioso que los humanos lo conocemos como oro, viajando por varios sistemas solares en busca de planetas que contengan grandes cantidades de reservas de oro. Encontrando un sistema solar que alberga un planeta rico en este mineral, ellos lo llamaron Tiamat o planeta Tierra para los humanos. Los radares de las naves de los Anunnakis detectaron muchas cantidades de oro en el planeta Tierra Los Anunnakis fascinados por la gran cantidad de recursos naturales del planeta Tierra decidieron arribar al planeta Tierra con toda su flota de naves espaciales. El planeta de los Anunnakis, que es conocido por algunos investigadores de estos temas como el planeta Nibiru, planeta X o la enana marrón. El planeta de los Anunnakis estaba muriendo por culpa de las numerosas batallas que ellos sostuvieron con otras razas alienígenas, entre ellos, los reptilianos. Seres alienígenas con aspecto de reptil que poseían una tecnología tan avanzada como la de los mismos Anunnakis. Los reptilianos a diferencia de los Anunnakis, eran seres oscuros como demonios, seres negativos que se alimentaban del sufrimiento y el dolor de otros seres menos evolucionados. Cuando los Anunnakis aterrizaron en el planeta Tierra, se dieron con la sorpresa de que en la Tierra ya habían reptilianos. Flotas de reptilianos ya convivían con los habitantes originales del planeta Tierra de esa era. Los animales originales del planeta Tierra de ese entonces, eran como variedades de animales reptiles gigantes, conocidos por el hombre como los dinosaurios. Los Anunnakis se toparon cara a cara con los reptilianos. Los reptilianos fueron muy hostiles con los Anunnakis, y tras un breve enfrentamiento armado con los Anunnakis, los reptilianos advirtieron a los Anunnakis que debían marcharse del planeta Tierra, porque ellos ya habían colonizado ese planeta, o de lo contrario, ellos acabarían con toda la flota de los Anunnakis. Los reptilianos ya estaban muy bien instalados en el planeta Tierra, tenían bases militares, tenían pequeñas ciudades, ciudades construidas para su población reptiliana, era como un comienzo para los reptilianos. Algunos reptilianos ya tenían descendencia en el planeta Tierra, pequeños reptilianos nacidos en el planeta Tierra. Miles de reptilianos habían escapado de su planeta original, huyendo de las numerosas guerras que estos sostenían con otras razas alienígenas, en la que se incluían a los Anunnakis. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición, si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias, en este video hablaré de la diferencia que existe entre los Anunnakis y los reptilianos, basándome en los descubrimientos arqueológicos y en las leyendas antiguas de tribus y civilizaciones apartadas, que nos cuentan que en la antigüedad, la humanidad tuvo contacto con seres de aspecto reptil, que a través de las culturas eran llamados de diferentes maneras, como los Chitauris en el África y Morrop en América del Sur, entre otros más. Porque los Anunnakis no son reptilianos, los Anunnakis son gigantes parecidos al ser humano, y los reptilianos son humanoides con aspecto de lagarto. Los Anunnakis al escuchar el ultimátum de los reptilianos, de que debían abandonar el planeta Tierra, ellos informaron a su rey, Anu. Anu fue puesto al tanto de lo que sucedía en el planeta Tierra, y ordenó a su hijo Enlil, que era una especie de militar, que vaya a la Tierra con miles de flotas Anunnakis, y tomen el planeta a la fuerza. Los líderes Anunnakis, al saber que el planeta Tierra era rico en oro, no podían dejar ese planeta en manos de los reptilianos. Miles de Anunnakis comandados por Enlil, llegaron al planeta Tierra, comenzando una batalla en la Tierra contra los reptilianos. Se dieron varias bajas en ambos bandos, ya que los reptilianos tenían una tecnología igual de avanzada que los Anunnakis, y en el combate cuerpo a cuerpo, los Anunnakis y los reptilianos eran gigantes. Ambas razas medían entre los 2 metros y medio a 3 metros de altura. Tras una larga batalla con muchas bajas en ambos bandos, los Anunnakis y los reptilianos hicieron una tregua, y detenieron la guerra, creando un pacto, al que llamaron, el pacto reptiliano. Un pacto de maleantes como lo hacen en las mafias, un pacto para repartirse el control del planeta Tierra. Pero que dice el pacto reptiliano Anunnakis, aquellos que los vean serán acusados de dementes, crearemos una ilusión tan inmensa, que escapará la percepción de ellos. Les haremos ver que viven alejado de nosotros, les engañaremos con los medios de comunicación. Los protocolos de los sabios de Sion, empiezan igual que el pacto reptiliano, prácticamente es lo mismo que el pacto reptiliano. Esto puede sonar a una tontería, o cosa de locos, pero si vemos cómo está el mundo hoy en día, podemos sacar muchas conclusiones de cómo está funcionando el mundo. La estatua de un reptiliano en Perú, en la ciudad de Chiclayo, en Perú, se encuentra una extraña estatua, de un ser humanoide con aspecto de reptil. A simple vista puede parecer algún tipo de broma para los escépticos, pero en realidad, el ser retratado en esa estatua, es una figura mítica, descrita en la cultura mochica, la cual existió hace miles de años en esa región, una civilización que fue más antigua que los propios incas. El ser reptiliano, retratado por los mochicas, es Morrob, el dios de la muerte para los mochica. Para los mochicas, Morrob era una figura muy importante, ya que era un intermediario entre la vida y la muerte, y era quien ayudaba a los muertos a pasar al otro mundo. En la antigüedad, varias civilizaciones y culturas humanas, adoraban a estos seres reptilianos, asumiendo que eran dioses, que también vinieron del cielo al igual que los Anunnakis, pero en realidad no eran dioses, sino extraterrestres que llegaron a la tierra, buscando recursos minerales, o un planeta donde poder habitar. Ellos podían hacer cosas que los humanos no podían. La presencia de los reptilianos no solo estuvo en América, el continente africano también tiene leyendas sobre estos seres, como los Chitauris, los dioses reptilianos de la África. Durante milenios, los chamanes africanos han preservado toda la historia antigua, y la cultura de sus tribus, a través de relatos orales transmitidos de generación en generación. Estas historias de seres reptilianos, son relatadas de manera muy similar en diferentes civilizaciones antiguas, civilizaciones que no tuvieron ningún contacto por la distancia de continentes, y la diferencia de años. Pero todas ellas hablaban de seres reptiles humanoides, ¿Pero eso cómo es posible? Entre los divulgadores más importantes de estos relatos, destaca Credo Mutua, un sangama o chamán de la tribu Zulu de Sudáfrica, que llegó a ser conocido como el autor de varios libros, sobre mitología africana, folclore Zulu, y encuentros con extraterrestres. Una de las razas extraterrestres mencionadas por este hombre, son los reptilianos, conocidos como los Chitauris, una palabra que significa, los que hacen las leyes. Según Credo Mutua, en los primeros días de la humanidad, la tierra estaba cubierta por una niebla constante, y la gente no podía ver el sol, y el día era solo una luz pálida, por las noches las estrellas no se veían, y la luz de la luna apenas iluminaba el cielo nocturno. Según sus relatos, los humanos de esa época, no hablaban, no tenían el don de la lengua, solo hacían sonidos similares al de los monos y babuinos, las personas se comunicaban a través de la telepatía, grandes bosques y selvas cubrían la tierra, y la gente vivía en armonía con otros animales y la naturaleza, hasta que un día aparecieron grandes naves voladoras, que emitían un ruido horrible, eran similares a unas esferas gigantes, que brillaban como el oro, mucho más grande que las montañas, y emanaban fuego, desde el interior salieron estos enormes objetos, y otros más pequeños que lanzaban fuego, y provocaban vientos que levantaban mucho el polvo, y cegaban la vista, en esos objetos pequeños, se encontraban los Chitauris, seres horrendos humanoides, gigantes con aspecto de reptil, Credo Mutua describe a los Chitauris como seres muy altos, de casi 3 metros de altura, con aspectos de lagarto, y afirmó que existían variedades de Chitauris, con algunas diferencias físicas, estos seres fueron los encargados de quitar el manto de niebla, que existía en el cielo, y entonces la gente podía ver las estrellas por primera vez, los Chitauris dijeron a los humanos, que eran los grandes dioses del cielo, y estaban encargados de darles grandes regalos y dones, entre estos dones, estaba la pérdida de sus habilidades mentales naturales, los humanos ya no podían usar la telepatía, o su poder para viajar espiritualmente, con el que podían ver el pasado, el futuro, y conectarse con la naturaleza, estas habilidades fueron reemplazadas, por la capacidad de hablar con diferentes idiomas, determinados por los Chitauris, que también dictaban las leyes, elegían a las personas que debían gobernar, y castigaban a los desobedientes, los Chitauris obligaban a la gente, a cavar la tierra en busca de minerales y metales valiosos, y así se descubrió el oro, cobre, plata, diamantes y otras piedras preciosas, al igual que hacían los Anunnakis, pero los Anunnakis no obligaban a los seres humanos a trabajar, los humanos homo sapiens, diseñados por los Anunnakis, dentro de su ADN, ya tenían la orden de servir a los Anunnakis, según Credo Mutua, los humanos con su comunicación limitada, comenzaron a sentirse inseguros, y pequeños grupos de la misma lengua, construyeron aldeas con fuertes cercas de madera, y crearon las primeras tribus y límites entre territorios, con esta división, nació la codicia, y cada pueblo quería ser más poderoso que el otro, y esto solo era posible a través de la riqueza, según Mutua, a los Chitauris, les gustaba poner a los humanos en contra de los humanos, y eran la causa de disputas entre grupos de humanos, ya que se alimentaban de esa energía, del miedo, y el enojo que los seres humanos emitían en esa situación, los Anunnakis crearon al ser humano, usando tecnología genética, combinando el ADN de un primate, y el ADN Anunnakis, los humanos principalmente fueron diseñados para trabajos de minería, para la extracción de oro, pero los reptilianos al ver que los Anunnakis, habían diseñado a los seres humanos para el trabajo, y para servirles a ellos, los reptilianos comenzaron a crear a sus propios homo sapiens, para al igual que los Anunnakis, hacían ponerlos a trabajar para ellos, creando humanos con otras variaciones físicas, y otro tono de piel, eso explica por qué existen humanos con diferentes aspectos físicos, y genética diferente, los Anunnakis serían los creadores principalmente de la raza aria, entre otras variantes, la tierra en ese entonces, fue un crisol de razas extraterrestres, que llegaron al planeta tierra, algunos para negociar con los Anunnakis, entre las razas que visitaron la tierra, están los Pleiadianos, seres también parecidos a los humanos, pero de aspecto muy ario, con el cabello rubio, y una piel muy blanca, algunos visitantes alienígenas, hicieron mezclas genéticas de humanos, creando humanos de diferentes apariencias, a la sal de los otros humanos. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal, y me dejes un like, muchas gracias por ver este video.